Bueno, buenas noches para todos. A ver, hoy enfrentamos un rival que encuentra el gol en un error de nosotros. De ahí para allá se nos complica un poco el tema de los espacios. Ustedes vieron que Petrolera se armaba en un bloque bajo todos sus jugadores y ahí era muy, muy complicado penetrar. Uno puede tener en el equipo 10 jugadores armadores y con rivales así no es fácil encontrar espacios. Y más con rivales que están peleando en zona de descenso, donde no dan un balón por perdido. Todos hoy en Petrolera, los que iniciaron y los que entraron, entraron a pelear, a disputar, a no dar balón por perdido y eso creo que nos complicó bastante, porque hasta antes del gol nosotros estábamos teniendo buena generación de juego, encontrábamos espacio, pero después del gol se nos complicó porque ellos ya retrocedieron un poco. Ustedes vieron que desde el inicio del arquero, de nuestro arquero que es James, cuando el balón que ellos pateaban íbamos a sacar de 5.50, ellos no hacían una presión alta, ellos regalaban casi la mitad de la cancha. Sabían que se tenían que resguardar porque sabe que nosotros somos un equipo que generamos un volumen ofensivo alto, que encontramos espacios, pero hoy, lastimosamente después del gol, eso nos lo quitaron, nos lo bloquearon y ahí se nos hizo más complicado poder encontrar esos espacios que para nosotros han sido importantes en otras fechas. Nosotros el partido lo planificamos de entrada, como siempre hemos jugado de local, a generar, como tú lo decías, hasta antes del gol el equipo había generado opciones de gol, ya cuando ellos nos convierten, ese bloque lo ponen un poco más retrasado y cierran demasiado espacio. Ellos saben que cualquier punto que estén arañando en este momento les va a servir mucho para el tema del promedio y eso no solamente lo vamos a vivir nosotros, sino la gran mayoría de equipos que va a jugar con rivales que estén peleando en el descenso. Obviamente se hace mucho más complicado cuando un rival no propone futbolísticamente, sino que es reactivo a lo que uno haga, recuperaban balón y nos atacaban, recuperaban balón y nos atacaban. La imprecisión en cierta forma de nosotros era porque ellos nos llevaron a eso, ellos se armaron bien. Sabemos que van a haber rivales que van a hacer lo mismo, pero estos partidos no son para preocupar, sino que siempre nosotros los tomamos como experiencia, nosotros tuvimos las experiencias de partidos en pretemporada que no nos dejaron preocupados, pero sí nos pellizcaron un poco para mejorar. El partido en Barranquilla contra Junior también nos pellizcó bastante, este partido, obviamente nosotros sabemos que cuando vamos a enfrentar rivales de esa manera hay que estar mucho más finos y mucho más seguros a la hora de que esté el 0-0, porque si se nos van por delante va a ser un complique como hoy. En base a eso nosotros creo que estamos tranquilos, la verdad es difícil perder de local, no queremos perder, yo lo decía ahorita con los compañeros míos ahí en el camerino, el clásico, mucha gente dice, no, pero es que cómo van a perder el clásico, pero es que los mismos puntos que se pierden en un clásico se pierden con cualquier rival que no sea el rival de patio. Uno en esto es sumar, hoy se nos llevan tres puntos, tenemos fechas que van a ser muy importantes, ahora ya toca pensar en millonarios, sabemos que es un equipo que juega pero que deja jugar, y a esos equipos nosotros les hacemos buenos partidos, y esperamos que para el viernes las cosas salgan mucho mejor de lo que pensamos, como no nos salió hoy, y que podamos traer un muy buen resultado de Bogotá. Yo creo que voy a comenzar respondiendo la pregunta que le hacen a Javi, o sea, porque vamos a perder, o sea, de entrada ya vamos a pensar que vamos a perder allá, no, es que ese es el problema, yo creo que uno en esto tiene que cambiar el chip, no solo nosotros ahí en el camerino, sino la gente, porque es que a veces uno encuentra una incertidumbre muy grande, y eso no es bueno, eso no es bueno, o sea, es que yo puedo jugar con el mismo rival 20 veces en una semana, y no van a ser el mismo resultado, me van a ganar, les voy a ganar, vamos a empatar, pero no siempre quiere decir que va a ser lo mismo, eso sí nosotros la tenemos clara. Hoy enfrentamos un rival que ya lo habíamos enfrentado en pretemporada, y en pretemporada enfrentamos un rival que vino a jugar, un rival que vino a tratar de demostrar lo que venía trabajando y que salió a jugarnos y que nosotros le ganamos, hoy no, hoy ellos salieron a pararse en bien, no a presionar de entrada, porque la verdad no presionaron de entrada, solamente que cuando nos convierten el gol ellos cambian a lo que venían, a tratar de ser más sólidos defensivamente, que en eso sí tengo que felicitarlos, porque así como nos sacaron el resultado ellos hoy, nosotros hemos sacado el resultado en otras plazas casi de la misma manera, defendiendo de buena manera, un equipo ordenado cuando lo atacaban, y eso hay que reconocerlo, Petrolera hoy fue un equipo muy ordenado a la hora de defender, y muy aguerrido, y por eso nos saca los puntos. Que hoy de pronto, si nos hubiéramos ido con el resultado a favor, de entrada en algunas de las opciones que tuvimos al comienzo del partido, hubiera sido muy diferente, hubiéramos encontrado un Petrolera que hubiera cambiado el chip de defenderse a atacar, y ahí íbamos a encontrar los espacios que ahí es donde nosotros somos fuertes. Ustedes vieron que poco pasaron los laterales de ellos al ataque, me hacían la pregunta ahora que los extremos de nosotros, pero es que es muy difícil cuando tienes poco espacio, y eso generaron ellos, muy poco espacio, muy poco espacio entre líneas, muy poco espacio a la espalda de la zona defensiva, y eso nos complicó, eso nos complicó, creo que tenemos que sacarle la enseñanza a este partido, que si van a llegar rivales, como nos tocó hoy Petrolera, nos toca mover un poco más, circular mejor la pelota, buscar mejor los espacios, y no equivocarnos, porque cuando nos equivocamos nos cogen con el equipo abierto, y ahí es donde nos marcan el gol. Bueno, la idea era cambiar la línea de cuatro, hacer una línea de tres en el medio, pero para poder hacer esa línea de tres en el medio, me tocaba bajar a Mejía y perder marca en ese sector de mitad de cancha, por lo mismo ingreso a Juan, porque él es un jugador que en esa posición tiene marca, y también es ofensivo hacer el doble cinco con Chávez, luego Dairon entra tratando de buscar esa profundidad por el lado derecho, obviamente me tocó sacrificar a Cristian y volverlo a sacar en ese momento, pero la idea de nosotros era que nos estaban atacando más por el lado izquierdo, que por el lado derecho, entonces íbamos a soltar un poco más a Dairon, porque sabemos que es un jugador de mucho más regate, David es un lateral más de marca y de pronto sí acompaña al ataque, pero no tiene la posibilidad de ese regate que tiene Dairon, desafortunadamente pues movimos bastante el equipo, intentamos por todos los medios, pero volvemos y lo repetimos, encontramos un rival que trabajó de muy buena manera ese bloque bajo y defensivo, y por eso no supimos cómo penetrarlo, y se nos lleva en el resultado. Bueno, hasta antes del primer tiempo, del gol, perdón, estábamos encontrando los espacios, ya obvio el gol en contra y a favor de ellos, cambia ese chip que ellos traían, nos complican bastante, podrían por momentos hacer un 4-4-2, a veces un 4-5-1, a veces, o como terminaron el partido, un 5-4-1, casi dos líneas de 5 en terreno propio, es que toca trabajar, o sea, yo creo que en esto nosotros hemos enfrentado casi todos los sistemas, y lo hablamos antes de arrancar el partido, desafortunadamente en condición de local, y ante un rival necesitado de resultados, iban a defender ese gol como fuera, lo hicieron, vuelvo y lo digo, nos ha tocado a nosotros hacer lo mismo en otras plazas, y hemos conseguido sumar, hoy no lo hicieron a nosotros acá, y bueno, esto es enseñanza, y sabemos que para nosotros es importante, todos los partidos, y a cada uno de ellos, le tomamos toda esa enseñanza que nos puede dejar, tanto en la parte defensiva como ofensiva. Gracias. Gracias. Gracias.